Buenas tardes, nos encontramos aquí en las instalaciones de la ciudad universitaria previo al encuentro entre los Tigres de Aragua y Leones del Caracas. A mi lado derecho, un fenómeno de la futura generación y presente generación de los venezolanos que nos representan el máximo béisbol animal mundial como en la mayoría de béisbol. Jesús Aguilar, Jesús, un placer. Este año se cumplió tu sueño. Llegaste con los indios de Cleveland, breve pasantía, pero se ve un potencial grande. Cuéntanos esa primera experiencia con Cleveland y el primer hit que sonaste con Cleveland. Mira, sí, bastante contento. Gracias por la oportunidad de tenerme en tu programa. Mira, bastante contento. Yo creo que fue una motivación bastante grande el haber sido llamado a Grandes Ligas. Mi primer hit me acuerdo que había hombres en tercera, dos años. Fue entre en tercera y yo, mira, contentísimo. Y mi familia, todos los que me apoyaron desde que comencé, pues estaba muy contento porque llegué hasta donde quería estar y ahora seguí trabajando, seguí trabajando para establecerme donde quiero estar. Una de las cosas que siempre nos preguntamos en la parte central de Venezuela, Estado de Aragua, Maracay, Jesús, ¿por qué Leones del Caracas y no Tigres de Aragua? Mira, yo creo que eso en ese momento no estaba en mis manos. Tenía un abogado, un agente que básicamente, por decirlo así, 80% decidía en las cosas un poquito más que yo y pues fue el equipo de Caracas que me dio la oportunidad de firmar aquí y me dio la oportunidad de ser quien yo soy ahora. Pero tu familia está dividida entre Caracas y Aragua. Cuéntanos a la afición cómo es eso. ¿Qué hay de verdad? ¿Si hay cierto o es falso lo que estoy diciendo? Mira, sí, al principio mucho caraquista en mi familia por la trayectoria que ha tenido en Caracas. El equipo de tiro es un equipo bastante aguerrido y yo creo que estamos ahí en mi timita, pero ya la mayoría está tirando para Caracas como juego aquí, ¿me entiendes? Entonces, para apoyar a la familia. El año pasado tuviste una espectacular temporada, 19 honrones. Es difícil digerir esos 19 honrones y este año parece emprender esa misma ruta con el equipo de los Leones del Caracas. ¿Cuál es el secreto de Jesús Aguilar? ¿Cómo ves esos picheos? ¿Cómo adivinas esos picheos? Porque realmente le da una sultura que de vez en cuando me hace recordar los suines. Vamos a ponerlo así a las letras de Miguel Cabrera. Mira, trato de concentrarme, trato de hacer buenos suines. Yo creo que es una de las cosas que esta liga me ha enseñado a que reconozca muchos picheos. Yo creo que eso ha sido lo más importante para mí para llevarlo a Estados Unidos y llegar hasta donde estoy. Estoy contentísimo de poder unir acá y ayudar a los Leones a ganar juegos. Estuviste con un manager exitoso en Cleveland como es Terry Francona. Llevó a los Mediarrojas de Boston a dos títulos. Cuéntanos cuál es esa tertulia que tiene con Terry Francona en la cueva de los Cleveland. Mira, un manager bastante bueno, un ganador como lo dijiste, que le da el chance a todos. Espero que este año me dé un poquito más de chance para demostrarle que puedo ayudar al equipo y que puedo jugar a ese nivel. ¿Qué dice, por último, vas a estar en el sprint training, vas a ganarte ese juego? ¿Qué le dice a esa afición de Venezuela que sigue tu carrera? Mira, sí, voy al sprint training a ganarme un puesto, eso fue lo que me dijeron. Pero nada, tratar de llegar listo, llegar positivo, a ver qué puede pasar. Bueno, Jesús, gracias por tiempo, pero muchas gracias, otra oportunidad. Gracias. Gracias.